Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Infinity Warfare y continuamos con la beta Yo no sé que manía, pero por más que me salga, no puede salir el mapa de Frost Si señor, y bueno, estamos esperando que se una más gente, supongo Intermisión 5, 4, 3 y bueno, vamos a esperar que termine esto de cargarse Y bueno Ahí está, ahí está, si señor Nivel 29, me queda muy poquito para el 30 Ahí está el compañero que se está, por ahí, yo sé por qué está haciendo Venga, va, vamos, vamos, vamos Bueno, que sepáis que en el equipo hay uno menos y llevo el... ¡Ostras! Pero esto que... ¡Ah, vale! ¡Jolín! Me había asustado, digo, pero esto que... De repente somos más en el equipo y ahora somos menos Venga, hombre Bueno, pues llevo mi querida amiga y preciosa arma A ver, ¿esto qué es? ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Eh, qué pasa, tronco! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Te veo, te veo! ¡Vámonos! No hace gracia Oye, esto está bastante acertado el inicio de las partidas que hayan puesto los... Los personajes con movimiento y... ¡Madre mía! ¡125 puntos! ¡Qué bonito! Vamos a venir por el super mega pasillito, ¿eh? ¡Me mola este pasillo, eh! ¡Está guay! Tenemos que tener cuidado porque aquí nos podemos encontrar gente de tres sitios diferentes Así que nos vamos a dar la vuelta como... ¡Yu! ¡Qué es eso! ¡Ojo! ¡Por allá hay movimiento! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Voy donde me llama el ruido! ¡Puede que me salga bien o puede que me salga mal! Bueno, como veis están los compañeros haciendo respawn en el otro sitio, así que damos la vueltecita mejor Y por ahí tenemos un pequeño bollete que se nos ha escapado Saben que estoy aquí Saben que estoy aquí Yo voy a tirar eso y... me piro para acá Por si las moscas, ¿vale? Voy a subir por allá arriba, a ver si tengo... ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde estás? ¿Pero esto qué es? O sea, que lo veo antes que tú y me lo quitas ¡Qué poca vergüenza! Mira, de verdad, yo es que me enrito con esas cosas ¿Estás viendo que lo estoy siguiendo yo? Déjame ver que lo mate yo Y si ves que me mata, pues remátalo tú Pero no me lo quite En fin ¡Vamos allá! ¿Quién hay por aquí? Mira, aquí tenemos uno Perfecto, hay otro si no me equivoco ¡Hostias! Y por aquí abajo hay otro ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Dios mío! Venga, va, que vamos ganando Ahí está Mátalo, mátalo Ahora vas a salir Porque lo sé Vas a salir y vas a venir con tu maire Ven aquí ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! Pues vale Tú lo has querido así ¡Uh! ¡135 puntos! Será una asistencia de la bomba Quizás ¡Uh! La que hay ahí montada Por aquí hay mucho movimiento Esto está que arde Hay uno por la espalda A ver ¡Oh, tío! Que me estáis mareando Vale ¡Ay, Dios mío! Vale Miramos ¿Cuántos recobijos tiene el mapa? ¿Recobijos? ¿Recovecos? ¡Eh! Casi disparo, ¿eh? Casi disparo y lo estoy siguiendo Ahora me lo van a quitar ¡O me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O me mata con la Banshee! ¡Madre mía! No había otra ¡Oye, la Banshee! Eso se llama como la de Black Ops 3, ¿eh? ¡Uh! La han copiado el nombre Por favor, Baneo Eso es un plagio en toda regla ¡Vaica, va! Están todos al frente Subimos aquí al... A la cosa esta Como se quiera llamar Submarino Volador O yo que sé Y por aquí tenemos ¡Yo, yo, yo, yo! Joder, macho No me esperaba el tío que me saliera por la izquierda Yo iba por el otro A por el volador ¡Ay, Dios mío! Ahí está Bueno, como estáis viendo Yo me centro más en matar con el arma Más que empezar a tirar piñas Y toda la historia Y usar la habilidad del especialista Porque... ¡Uh! Ahí toca yo, gente ¡Dios! ¡Dios! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Uh! Bueno, como habéis dado cuenta Yo a lo mío Porque es que si no me despisto con... ¿Dónde va? Criatura de mi vida ¡Ay! ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Es recargado y no se ha recargado ¿Por qué? Pues por eso me matan muchas veces también ¡Anda! ¡Qué bien mata esto de lejos! Tenemos un AV ¡Oh, my goodness! Por ahí viene otro Pues es que... ¡Paséis tostos! ¡No me caéis por el mismo sitio! Venga, vamos a ver Como venga otro ya por ahí Me cago en risa No, no Vale Pues vamos para allá ¡Uh! Por aquí hay más tangas Mira, mira Uno Que me lo han quitado Y me han quitado el otro Encima y me matan, tío ¿Por qué se echa más nuevo al cuello? Que se ha ahogado ¿Qué? ¡Se ahoga! ¡Ay! Que se ahoga ¿Estás en el espacio? Ah, vale Que lleva el casco O sea, por eso Le disto la cabeza Pues yo no lo he matado En fin Cosas que una No logra entender a día de hoy Madre mía Este se va deslizando Y yo lo paro en seco Madre mía Como me gusta volar Como me gusta volar Y al final la gente decía Que el Infinity Warfare Iba a ser una caquilla Uy, naves espaciales Tal y cual Si es que no os podéis pasar En el modo campaña Normal O sea, además Si yo el modo campaña Ni lo voy a tocar Toma ya Ahí te la he llevado Manolo Uy, que me mareo Vamos para adelante 25 de asistencia Para mi body Oh yeah Uy, te he disparado a ti Que tú no eres Por ahí va a subir uno Ahí está Míralo Hay dos A ver por aquí Te van a matar Te han matado Vale, ahora que Ahora yo estoy aquí Amor Bueno, he matado a este You, you No Que mal Tío Bueno, tenemos el UAV De nuevo La habilidad del especialista Como veis Otra vez no la ha vuelto a tocar Para variar La espalda de costumbre Toma Vámonos 125 puntos 125 puntos Para mi cuerpazo Hermoso Vale Por ahí tenemos dos Tiarrones Y uno en la espalda Vamos a por el de la espalda Que está metido aquí en el rincón Que se piensa que no lo vamos a ver Y nos va a matar Por supuesto Toda la razón del mundo RP Ve que arma era esa Que arma era esa Uh, que rara Tiramos por ahí Y nos venimos para acá Hacemos el intento Lo engañamos Vale Mira Al final con la tontería Me saca una baja Por allí viene otro Vale Mío también Perfecto Y nada Vamos para adelante Nos subimos aquí Uh Si es que me he tratado muertos Venga Nada Todo el mundo para el mismo sitio Pues nada Cambio yo por aquí A ver Ahí está Perfecto Otra vez otro UAV UAV ¿Dónde vas tú? Mi arma Ven aquí Dogfire Quiero saber lo que quiere decir Todas esas chapas Perro de lucha O algo de eso Perro de caza Mira este Primera sangre Los No sé cuántos ¡Madre mía! ¡Sí señor! Me quedan cinco puntos Para El Scorcher Sacacorchos Scorcher ¿Por qué me tiro tanto tiempo Tirándolo? No lo sé Ahora no mato a nadie ¿Has visto? Vaya mierda Es que no me canso de decirlo Vaya puñetera mierda De rachas Vale Venga Que me saco la nuque ¡Eh! Me ha hecho el truco El almendruco Como salgas ahora Me pega un chungo Nada ¿no? ¿Venga? Madre mía ese ¡Uh! Lo he matado No sé ni cómo lo he matado He tenido mucha suerte En el Black Ops 3 Me hubiera asegurado Perfectamente que eso está muerto Pero ahí Si me dice que lo he matado Pues Pues algo de razón llevará ¡Veintitrés! ¡Siete! Esto No me lo creo Tiramos una por aquí La calentamos un poquito Y decimos ¡Uh! Cuidado Es que ya le tengo miedo Porque No es la primera vez Que me revientan en las manos Bueno Está ahí haciendo dos El canelo Están de fiesta en la calle Me están interrumpiendo la partida Algo ha pasado Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este 24-8 Me he quedado primera Pero como habéis visto Hemos vuelto a perder otra vez No pasa nada Yo estoy contenta Por mi buen resultado Y bueno nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y desearos sin olvidarse Dadle un like Si no estáis suscritos Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!